La miré y dije que bonita es Me dejó suspirando cuando la observé Me enamoró su forma de ser Adorándola, adorándola Cada día más Cada día más Y tú llegaste a mí a iluminarme el camino Me hiciste sonreír y sacarme mis mejores dichos Tú me volviste por sí y me has hecho el chico más feliz Ella me cautivó cuando mire sus ojos Y cuando me besó fue de lo más hermoso Yo quiero cuidarte y yo quiero amarte Si Dios me lo permite contigo quiero casarme Amándola Amándola Cada día más Cada día más Amándola ¡Suscríbete al canal!